¿Siempre es bueno decir la verdad? ¿Existen las mentiras piadosas? Para hablar sobre la verdad quisiera hacerte una pregunta primero que nada. ¿Alguna vez te han lastimado diciéndote la verdad? Te quiero contar algo que a mí me pasó. Una vez yo me estaba esforzando muchísimo en un proyecto. Le estaba dedicando tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas. Y ya que lo terminé estaba tan emocionada que lo primero que hice fue ir con mi hermana para mostrársela. ¡Uy, le va a encantar! Y ya que se lo estaba enseñando, al voltearla a ver, su reacción no fue lo que esperaba. No me encanta. No me encanta. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir eso? No sabes lo mucho que me esforcé, no sabes lo mucho que me estás lastimando. Su cruda verdad me lastimó. Supongo que ahí podríamos decir que era mejor que mi hermana me mintiera para no hacerme sentir mal. Para contestar esta pregunta yo creo que lo más sabio sería investigar en la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Sobre la mentira. En Proverbios 6.16 al 19 dice... En esta lista de cosas que Dios detesta, que Dios rechaza, hay dos que hablan sobre la mentira. En Proverbios 12.22 dice... El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Así es, no existe mentira piadosa para Dios. La mentira es mala, es pecado y punto. Pero, ¿entonces qué pasaría con mi historia? Mi hermana de verdad me lastimó. Proverbios 27.5 al 6 dice... Una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. En este versículo Dios nos está diciendo que es mejor decir la verdad a una mentira. Porque un amigo sincero te va a tratar de proteger y va a tratar de ser lo mejor para ti. Así que volviendo a mi historia... Les voy a contar el chismazo que siguió después. Cuando mi hermana se dio cuenta de que me había lastimado, no dije nada. Solamente me quedé viéndola con una cara de... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ella se dio cuenta y empezó a suavizar sus palabras y empezó a cambiar la cosa. Me explicó... No, no, no. A ver, no es que no me encante. Simplemente que... Es que mira, siento que le puedes cambiar esta parte para que se vea mucho más padre. O si le cambias la tipografía. O si le haces esto y esto y esto. Y al principio tengo que admitir que yo no quería hacer ningún cambio. Pero ya después lo razoné y dije... Bueno, está bien. A mí le voy a hacer caso a esta morra. Sí le hice los cambios. Y cuando empecé a hacerlo, el proyecto tomó una forma muy, muy, muy interesante. Las ideas de mi hermana, junto con lo que yo también ya había pensado, hicieron una cosa increíble. Así que el resultado final fue mil veces mejor del que yo había esperado. De esa forma comprobé que la verdad siempre es buena. Es mil veces mejor que mentir. El problema es que no sabemos comunicar las cosas. A veces nuestra sinceridad es expresada de una forma un poco insultante. Y muchas veces sin darnos cuenta. Por eso la misma Biblia dice en Colosenses 4.6 que nuestras palabras tienen que estar con gracia, sazonadas con sal. Proverbios 15.2 dice que los sabios hacen que el conocimiento sea atractivo. Y en Mateo 7.12 Jesús mismo explica la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Así que la respuesta a siempre es bueno decir la verdad es un enorme y gigantesco sí. Pero esto va acompañado de amor siempre. Así como dice la Biblia que no importa que pudieras hablar mil lenguas, idiomas, no importa. Si no va acompañado de amor, de nada sirve. Con esto te quiero invitar a decir siempre la verdad. Pero también acompáñala con amor. Cuida el corazón de la gente que te rodea. Y si alguien te ha lastimado con la verdad, sé sabio. Analízalo y recuerda que es mejor escuchar las palabras y adaptarte y hacer los cambios que sean necesarios para que te lleve a algo mejor y te edifique a solo rechazar y ponerte en tu caparazón de no quiero escuchar ni saber nada de nadie. Claro, también tienes que ser muy inteligente entendiendo y diferenciando a la gente que quiere tu bien. O aquellos que solamente te quieren hundir y puede que solamente te estén alabando y echando flores sin importarles realmente tu resultado o lo que tú estés logrando. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos dentro de 15 días. ¡Gracias!